Si tenemos 270 inscritos, era solamente para 230, cuando cerramos el 230 la gente empezaba a venir como loco y tuvimos que habilitar 40 más. Las inscripciones ya están cerradas, no se inscriben más, en el Parque Manuel Tierra de Rocha se está ultimando todos los detalles para el día 29. ¿Las modalidades que van a estar en competencia? Es libre, es libre, de cualquier edad pueden participar, desde niños, adultos, ya vinieron personas a inscribirse de tercera edad también sin ningún problema, más señoras yo creo que van a aparecer porque hay muchos nombres de señoras inscritos. ¿Cómo se va a poder ver el granador? ¿Va a ver un jurado? ¿Cuáles son los ítems a tener en competencia? El ganador, el campeón del concurso va a ser por la cantidad más pesada sacada, que si se sacó 10 pescados y pesó 20 kilos, el otro sacó 10 y pesó 18, gana el que es de 20 kilos. Los que tengan más kilos entonces ganan. Sí, así mismo, en un volumen. ¿Y esto va a dividirse en categorías teniendo en cuenta que hay de todas las edades? No, 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 es totalmente abierto. Si una criatura sacó 20 kilos y una señora de avanzada sacó 19 kilos, gana la criatura. ¿Qué hora arranca la organización? La convocatoria se hizo desde las 10 de la mañana. Estamos calculando, organizando todo hace una media hora de tardía y ojalá empecemos a las 10 y media. Sabemos que en Guadalajara vaya, pero vamos a tratar de que la gente sea puntual. Nosotros mismos luego, y creo que llega tarde, yo creo que ya va a tener su poco tiempo de pesca porque vamos a limitar el tiempo. ¿Son 30 minutos nada más? 40 minutos de pesca en Guadalajara, 40 minutos. Tuvimos una reunión y confirmamos que sería 40 minutos de pesca. ¿Eso van a cronometrar para que los participantes puedan cumplir con esto? Así mismo se va a estar cronometrando desde el pitado inicial hasta el final. ¿En cuanto a los instrumentales para la pesca, las cañitas, todo eso el participante debe llevar? Y hay participantes quienes van a llevar y hay otros que no. Nosotros vamos a estar ofreciendo ahí para la venta, como también las carnadas. ¿Qué tipo de carnadas tiene que llevar? Y cada uno pesca a su manera, pero yo lo recomendaría después de que lleven la masa y la polina que comúnmente se le da ahí en parque para que coman. ¿Qué tipo de pescado van a estar habilitados para poder sacar? Están todas habilitadas. Te iba a mencionar dos de los que no están. Una habilitada para sacar que es el pescoy y la carpa dorada. El pescoy es el pescado naranja que vemos ahí del fondo. Eso está prohibido en pescar y como también en la carpa dorada. ¿Por qué eso? Hay poco ahí. Hay poco y vamos a esperar más para que se pueda reproducir. Entonces, ¿le gustaría buscar que la superpoblación de peces se pueda producir un poquito más con esto? Así mismo tenemos pensado de que 1.500 pescados se puedan sacar de ahí para que los nuevos pescocitos puedan crecer y a futuro hacer otro concurso de pescadores. Muchos pescadores que están para la competencia ya tienen miedo de que se les debe comer la media de la prece. ¿Eso no va a pasar? Este es mi segunda organización. Este primero no pasó. Ahora no va a volver a pasar. Lo que pasa con los pescados es que como son más de 300, 400 personas con los invitados de que llegan y hay mucho ruido, los pescados se asuntan y van al fondo. Y ahí ya no sale más. Y por eso es lo que la gente piensa de que se les da de comer. Nosotros, o sea, yo en estos eventos que ya organizé, no permití que se les de comer porque nuestro interés es de que se saquen los pescados. Justamente por eso es para el concurso de pesca, para que se saquen, para que los peces más pequeños tengan la oportunidad de crecerlo. ¿Y los premios cuáles van a ser? Trofeos. Trofeos y la persona que gana lleva todo el pescado también que sacó. ¿Primero, segundo y tercer puesto? Primero, segundo y tercer puesto.